... España entera ha vivido unas jornadas de intensa actividad política. Era la primera vez, desde hacía más de 40 años, que se celebraban unas elecciones generales, libres y democráticas. De ellas saldrían los diputados y senadores que habrían de representar al pueblo en las nuevas Cortes Españolas. Todos los partidos, coaliciones y federaciones desarrollaron sus campañas utilizando los más diversos medios de propaganda oral y escrita. Las ciudades se cubrieron de carteles y caravanas de vehículos recorrían las calles arrojando octavillas. Miles de mítines se celebraron a lo largo y a lo ancho del territorio nacional y en los más diversos lugares. Cines, teatros, plazas de toros, campos de deportes, auditorios al aire libre. Todos estos actos de propaganda se desarrollaron generalmente en un clima de convivencia y los incidentes registrados fueron escasos. La campaña electoral concluyó el 13 de junio a medianoche tras la intervención a través de las pantallas de televisión de los líderes de los principales partidos y coaliciones. El día 14 fue una jornada de reflexión, de descanso, hasta que por fin amaneció el 15 de junio, día de las elecciones. Los colegios electorales se abrieron a las 9 de la mañana y desde el primer momento los votantes formaron largas colas en muchos de ellos. La afluencia fue masiva y se calcula que votó más del 80% de un censo de 23 millones de electores. A las puertas de los colegios electorales los votantes que tenían alguna duda comprobaban si estaban inscritos en el censo y otras circunstancias. En todos los colegios se habían instalado cabinas para garantizar el secreto del voto. Casi todos los líderes de los partidos políticos y coaliciones acudieron a votar en las primeras horas de la mañana. Aquí vemos al presidente del gobierno, don Adolfo Suárez, depositando el suyo en el colegio electoral situado en la madrileña calle de Francos Rodríguez, rodeado de una nube de fotógrafos. Felipe González, líder del Partido Socialista Obrero Español, votó en un colegio electoral del distrito del Retiro. Los informadores gráficos que acudieron eran también muy numerosos. Manuel Fraga Iribarne, secretario general de Alianza Popular, depositó su voto en un colegio electoral de la calle de Juan Montalvo. Santiago Garrillo, secretario general del Partido Comunista Español, ejerció su derecho de voto en el colegio electoral instalado en un grupo escolar de la avenida de Barcelona. Tierno Galván, líder del Partido Socialista Popular, votó en un colegio de la calle de Ferraz. Y Joaquín Ruiz Jiménez, de la Federación Democrática Cristiana, en el instalado en la calle de Serrano. La votación se prolongó a lo largo de todo el día hasta las 8 de la tarde con ininterrumpida afluencia de votantes. En algunos colegios electorales, donde se inició la votación con retraso, la jornada se amplió hasta las 9 y media de la noche. Terminada la votación, se procedió al escrutinio de las papeletas en todos los colegios electorales, en presencia de los interventores y apoderados de los diferentes partidos y coaliciones. En el Palacio de Congresos del Ministerio de Información y Turismo, se había montado un centro de prensa para los miles de periodistas que siguieron de cerca la jornada electoral y el desarrollo del escrutinio. Entre ellos, 804 informadores extranjeros procedentes de cerca de 50 países. El centro de información estaba dotado de los medios más modernos de comunicación con el mundo entero. Durante toda la noche y primeras horas de la madrugada, los informadores tuvieron noticia del desarrollo del escrutinio a través de diversos medios de comunicación, entre los que destacaban los circuitos cerrados de televisión. Alrededor de las 11 de la noche se celebró una rueda de prensa presidida por el ministro de la Gobernación, don Rodolfo Martín Villa, quien explicó a los periodistas cómo se había desarrollado la jornada electoral en toda España. Y en las primeras horas de la mañana del día siguiente, el subsecretario de la Presidencia, don Eduardo Navarro, dio un avance de los primeros resultados a través de las pantallas de televisión. Muchos ciudadanos, por su parte, acudieron a los puestos de periódicos para adquirir la prensa matutina y conocer detalles de los primeros resultados de las elecciones. A las dos y media de la tarde, el ministro de la Gobernación celebró otra rueda de prensa en el auditorio del Palacio de Congresos, para dar un nuevo avance a los resultados. Cuando todavía quedaban por escrutar cerca de una tercera parte de los votos, se perfilaba ya claramente el triunfo de la Unión de Centro Democrático. Finalmente, a últimas horas de la tarde, se supieron los resultados provisionales que confirmaban el triunfo de la Unión del Centro Democrático, seguida del Partido Socialista Obrero Español, Partido Comunista y Alianza Popular. Esta era, por otra parte, la distribución aproximada de escaños en el Congreso. Así concluían unas jornadas históricas que han abierto en concordia y convivencia ciudadanas el camino a la democracia en España. ¡Suscríbete al canal!